Hola, hola, ¿cómo estás amigo, amiga, gente linda y hermosa que nos sigue en nuestro canal en YouTube? Tú que has llegado al canal en YouTube, te bendice tu amigo el evangelista Federico Steinhardt desde la ciudad de Fraiventos, extiendo mis manos con la unción sacerdotal en el nombre de Jesucristo, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, nietos, trabajo, negocio, proyectos, bendigo tu salud, bendigo tu espiritualidad, te bendigo en el nombre de Jesús, en tus sueños, anhelos y metas. Qué alegría, qué alegría que me estés acompañando en nuestro canal en YouTube, ya sabés, te habla tu amigo el evangelista Federico Steinhardt. En esta ocasión estoy realmente feliz, estoy gozoso, hemos tenido dos semanas intensas donde hemos estado compartiendo la palabra de Dios, ministrando presencialmente a jóvenes, muchos jóvenes, jóvenes de entre 18 a 25, jóvenes de 30, jóvenes de 35, porque la juventud está en el corazón, en el alma, en el espíritu, así que hemos estado ministrando ya a distintas personas, hemos estado ministrando también a ancianos, a matrimonios, Dios ha sido bueno. Días atrás estuve compartiendo en Facebook, por ahí vieron quizás un pedacito, un trailer, un videíto de que hemos tenido madrugadas intensas, madrugadas intensas, madrugadas donde hemos literalmente gastado las rodillas en el suelo. Hemos estado intercediendo, clamando, pidiendo a Dios por nuestras vidas, por nuestros sobares, por la congregación, por la gracia del Señor. Hemos estado intercediendo junto al grupo de intercesión, obviamente, por cada petición, por cada pedido de oración que ha llegado. Hemos estado intercediendo, la gente allí, con sus guerras, con sus luchas, con sus problemáticas, y nosotros hemos estado allí en la brecha, guerriendo, guerriendo por tu bendición, guerriendo por lo que Dios tiene para ti, por esos bloqueos, para que se rompan, para que esos obstáculos, para que esos que el enemigo envió para retener tu bendición, se ha desplazado y puedas obtener la victoria. Ya nos dice la palabra de Dios que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y es para mí un gozo, como te comparto, hemos estado ministrando a jóvenes, ministrando a tanta gente, hemos podido vencer por encima de los obstáculos, de las pruebas duras que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Días de pandemias, días del COVID, días de restricciones, días donde la gente está violenta, la gente está agresiva, la gente está polarizada, dividida, hay tensión en los aires espirituales, hay una fuerte guerra, hay un fuerte conflicto espiritual, ahora hay una gran y latente y presente guerra espiritual, de hecho hoy tengo aquí mi camiseta, en Uruguay se dice remera, ¿verdad? Tengo la tajir, tajir, y bueno, y es una guerra, es un conflicto, y Dios ha sido bueno. Madrugadas han sido intensas de guerra, de estudio de la palabra, de lectura, de literatura cristiana, de diferentes expositores, hemos estado absorbiendo como una esponja dentro de un recipiente de líquido, una esponja absorbiendo agua, líquido, ¿verdad? Hemos estado absorbiendo conocimiento, sabiduría, palabra, para poder luego digerirlo, procesado y con la vida del Espíritu Santo impartirte algo fresco, algo a tu espíritu que, bueno, que te llene de poder. Comida para leones, ya no la leche espiritual, sino el alimento sólido, dijo el apóstol Pablo. Amados, quería contarte que Dios ha sido tan bueno, vamos a estar lanzando en breve nada más una capacitación, un curso sobre evangelismo. Vamos a estar hablando sobre evangelismo porque me he dado cuenta que en las redes, en la internet, hay muchísimos, hay muchísimos libros, PDF, cursos, capacitaciones sobre evangelismo, pero la particularidad que me ha llamado la atención es que todo el mundo habla sobre el evangelismo, pero no he visto a esas personas que dictan clases de evangelismo practicándolo. Entonces, mira, a mí me pasó, me pasó en carne propia, te lo hablo con propiedad, que cuando estuve en Colombia como misionero y evangelista, Dios abrió la oportunidad para que en una congregación donde había un instituto bíblico pudiera dictar clases específicamente en la materia de evangelismo. Entonces, la fortuna y la bendición y la dicha era para ese instituto bíblico contar con un evangelista que dictara clases sobre el evangelismo, sobre evangelizar. La iglesia cristiana tiene muchas enseñanzas, hay mucha literatura sobre el evangelismo, pero siempre de repente un diácono, un anciano, un pastor, líderes, ¿verdad? Que sin desmeditar, ellos tienen un conocimiento adquirido que es válido, pero qué bueno es poder compartir no solamente lo teórico, lo práctico, sino la experiencia en carne propia sobre el evangelismo y el evangelizar. Así que en breve, en breve, dejame tu comentario, dejame allí tu like, tu reacción, dejame a ver qué te parece eso, qué te parece sobre ese curso, sobre esa capacitación de evangelismo. Házmelo saber si vas a estar pendiente de ello para, bueno, así te comparto las fechas y te enteras de primera lo que vamos a estar compartiendo, porque los tiempos han cambiado y tenemos que redactarnos. La palabra es la misma, eso es lo bueno, Dios no cambia. Aleluya, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, te decía que compartía en Facebook y en las redes sociales, que bueno, algunas madrugadas son diferentes, algunas madrugadas intercedemos, en otras estamos de ayuno, en otras estamos de vigilia, en otras estamos adorando, clamando al Padre, en otras estamos estudiando, pero en otras estamos evangelizando y estamos utilizando las herramientas tecnológicas, el celular, la computadora, los chats, las redes sociales para interactuar, para hablar, para compartir, entre comillas, información, entre comillas, cristiana, hablando de Dios, hablando de Jesús, compartiendo el Evangelio con aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y no te digo de compartir el Evangelio con cristianos, gloria a Dios por eso, porque hay hijos y hay hijas de Dios que quieren alimentarse y fortalecerse espiritualmente, pero hay gente que no es del ámbito cristiano. Estoy hablando, sí, de aquellos que son danos, los más pecadores, buenos de eso, a los que vino Jesús, a buscar los que se le había perdido, Jesucristo vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Entonces, mira, mis charlas, mis conversaciones en las madrugadas, son las 3, 4, 5, 6, a veces son las 7 de la mañana, cuando recién me voy a acostar, no es siempre, pero muchas de las madrugadas lo suelo hacer, estoy allí compartiendo de Jesús a ateos, a agnósticos, a satanistas, a filósofos, a musulmanes, quizás habrás visto por ahí una charla que tenía con musulmanes, con gente que, bueno, son seguidores de Mahoma, que tienen su fe puesta en el Corán, y así, por citarte ese ejemplo, tengo tantos ejemplos, brujos, hechiceros, satanistas, gente que de repente nunca ha tenido una palabra de parte de Dios, gente que no ha sido predicada, bueno, a eso vamos, podrás ver allí también, en la cantidad de videos que tenemos subidos en Facebook, en YouTube, vas a ver jóvenes que durante más de 10, 15 años no recibieron una palabra de parte de Dios, un Dios te bendiga, un Jesús te ama, un Dios tiene un propósito contigo, y la última vez que lo escucharon fue por la gracia de Dios a través de mis labios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que estamos viviendo en una década complicada, conflictiva, una década donde aún los cristianos están cerrando los labios, donde no están hablando, donde no están predicando ni testificando acerca de su fe, y por eso voy a estar avanzando ese curso, esa capacitación de evangelismo. Voy a estar hablando de evangelismo con propiedad, contándote anécdotas, de que, por ejemplo, en un banco de una terminal de buses, en ese mismo banco, más de 500 personas se entregaron a Cristo, a través de un evangelismo face to face, cara a cara, más de 500 personas se entregaron a Cristo en ese banco de una vieja terminal de buses. Anécdotas como eso tengo un montón y quiero compartirlo con ustedes. ¡Suscríbete al canal!